El básquet es una profesión, hay básquetbolitas profesionales, pero los amateurs, los que hacen por, que quieren este deporte, también son técnicos. ¿Cómo un muchacho de la Politécnica, que dedica mucho tiempo en el estudio, puede compaginar su vida de deportista también en básquet? ¿Qué recomienda usted a los muchachos? Y bueno, creo que ya ahí pasa también la SPOE como institución y organización del básquet, buscar la forma de que los chicos puedan hacer las dos cosas a la vez, sin salir de la universidad. Los horarios de trabajo como estudiantes que no coincidan con los horarios de entrenamiento. Eso es algo que hay que estructurarlo con el futuro, me parece, y por lo menos que los chicos en un solo horario puedan entrenar, ¿no? O en la tarde, o en la noche, o en la mañana, ¿no? Los que tengan posibilidades de jugar al básquetbol, ¿no? ¿Tanto mujeres como varones? Por supuesto, hoy en día hasta el básquet femenino está muy desarrollado. Incluso acá en Ecuador está más desarrollado que en Uruguay. Yo he visto algunos eventos internacionales de Ecuador, incluso a Uruguay le ha ganado siempre en básquet. Pero creo que necesita más organización, ¿no? Buscar un objetivo, ¿no? Que es lo que yo veo del básquetbol de aquí, del deporte de Ecuador, ¿no? Que es lo que quieran, ¿no? No es solo la práctica del deporte, del básquetbol. ¿Cuál es el objetivo, no? A cumplir, ¿no? Y existe alguna correlación. Yo por lo menos pienso, en términos cualitativos, que un buen deportista es un buen estudiante. Todo se le hace más fácil, aprende más rápido. Argumenta mejor, tiene más fuerza. ¿Ayuda ser deportista al proceso formativo? ¿Cómo piensa usted? Bueno, sin duda. Yo creo que para jugar al básquet, al fútbol, hay que tener una formación atrás, ¿no? Porque no sabés hoy en mañana dónde va a terminar tu carrera. En el básquet te rompes una rodilla y tu carrera prácticamente terminó, ¿no? Lo mismo en el fútbol. Entonces hay que tener una formación atrás, ya sea universitaria o colegial, ¿no? Y después ayuda mucho en las carreras universitarias te enseñan a pensar, ¿no? Creo que para un entrenador de básquet, que un jugador venga y sepa pensar, ya es bastante, ¿no? La diferencia, ¿no? Yo tengo, me pasó ahora, yo tengo un chico acá en la universidad que de talento poco, muy poco. Pero él hace más rápido y mejor las cosas que otro chico con más talento. Porque él capta mejor las cosas. Te das cuenta que es un chico inteligente, ¿no? Pero en talento no va a llegar a ser un jugador de básquet, ¿no? Talento deportivo para básquet. Pero tiene talento en otras actividades. En otras actividades porque te das cuenta, ¿no? Como él capta las cosas son rápidas, ¿no? Y a veces le cuesta más. Y para otros chicos tengo que trabajar más en repetición para poder automatizarlo que en conceptos de juego, ¿no? Entonces, aprender a jugar básquet bien significa también crear nuevos hábitos, crear procesos repetitivos con calidad, con ensamblaje. Bueno, seguro, el básquet, yo no estoy inventando nada. Es mucha repetición, ¿no? Y mucho concepto, ¿no? Jugar sobre conceptos, ¿no? Que hoy en día es el mundo del básquet. Yo creo que teniendo una formación atrás es más fácil, ¿no? El tema es la edad que comienzan a jugar básquet, lo que yo veo aquí, ¿no? No piensan desde muy chiquito, ¿no? Entonces eso, cuando yo ahora llego, le cuesta adaptarse a algunas cosas que yo hago. Y el básquet lo que te crea es una disciplina que te va a servir para toda tu vida, ¿no? Te enseña a sacrificarte, a lograr un objetivo o no lograrlo, a lo que es un fracaso, a lo que es un éxito. No todo pasa por ganar, no todo pasa por ser un excelente deportista o un excelente estudiante. Si no, como te formás en la vida, ¿no? Mario, ya hablando del básquet, en el fútbol tengo yo la idea de que un buen futbolista puede durar 30, 33, 35 años, si es arquero. En el básquet, ¿cuál es la edad ya tope? Y yo creo que en Uruguay hay jugadores de 37, 38 años, pero su vida ha sido para el básquet, entonces se han cuidado en todo, ¿no? En los descansos, en estar con su familia, en sacrificarse y no tener noche, salir a bailar, o no tomar alcohol, no fumar. Creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y ser responsable en su vida privada, ¿no? Entonces, resumiendo, para dedicarse al deporte, no fumar es una regla, no alcohol es otra regla, saber descansar es otra regla, ejercitarse es otra regla. Sí, sí, sí. ¿Cuánto colabora el básquet al proceso de trabajar en equipo? Porque juegan cinco. Es un juego de equipo, ¿no? Yo pongo siempre, justo ahora me había notado algunas cosas ahí, el famoso ego, ¿no? De los deportistas, ¿no? El yo, ¿no? Cuando yo voy, si este año entra Medina o entra Humberto, siempre va a haber el pizarrón ego, auta, afuera, ¿no? Y buscar el nosotros, ¿no? Porque es un juego de equipo, ¿no? Si ya ahí empieza a ser un juego individual, para el entrenador es muy difícil, ¿no? Compaginar y juntar los talentos, ¿no? O sea, es un trabajo de team. Es un trabajo de equipo, sí. Sin duda. Sin duda. En todo sentido, ¿no? Adentro y afuera de la cancha, ¿no? La química que vos logrés entre cinco hombres o entre diez hombres es fundamental, ¿no? Y eso dura para toda la vida, esa formación de trabajar en grupo. Queda ese rezago. Y yo creo que es una formación para toda la vida, ¿no? Porque usted hoy o mañana va a un trabajo y tiene que trabajar en equipo. Y trabajar en grupo. Y ver un objetivo. Y plantearse objetivos dentro de una empresa, ¿no? O uno como contador, no sé, acá como en la carrera universitaria, si es contador o economista. Siempre va a trabajar en equipo. Y lo que te ayuda al básquet es a proyectarse en el futuro. Que sabes que todo es relaciones humanas, todo es fracaso o éxito. Y entonces tenés que aprender a trabajar sobre el fracaso y aprender a trabajar sobre el éxito. Y yo pienso que el básquet también es un deporte que se practica en las empresas. Muchas empresas tienen su equipo de básquet. Y muchachos que sabes cuál es más que podría crecer más rápido en cualquier empresa. No, sin duda. Hay un... Yo leo mucho... A veces entro a Google y busco mucho coaching, ¿no? Y el coaching está relacionado con el manejo de las empresas, ¿no? Y todo el manejo grupal, ¿no? Y hoy en día muchos empresarios están trabajando sobre el coaching para sus empresas, ¿no? Yo creo que es parte de la vida lo que uno hace en el básquet lo va a hacer en el futuro. Yo le pongo un ejemplo. El año pasado tuve un chico que ahora se fue para otro equipo y me decía, Profe, ¿me podés llevar como extranjero al exterior? Y yo le dije, tenés todo. El problema sos vos mismo, ¿no? Si vos no mejorás tu vida personal, no podés salir de Ecuador. Porque vas al exterior y vas a sufrir mucho y no vas a rendir como profesional. En este caso, que lo hemos puesto sin nombre, ¿qué significa mejorarlo personal? ¿Qué es que tenía usted presente? Y bueno, ya lo que hemos hablado, ¿no? El tema de salir a bailar todas las noches, acostarse tarde. Lo que es la vida de un profesional, ¿no? Cuidar, estar con tu familia, estar con los seres queridos, fuera del horario del básquet, llegar antes a entrenar, terminar e irse después. Ojo, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Después, en el mundo del básquet hay de todo, ¿no? Pero yo estuve en Brasil como 20 días y quedé impresionado cómo los jugadores profesionales de repente no eran tan buenos, pero los hombres iban media hora antes y iban media hora después del entrenamiento. El entrenamiento a veces duraba dos horas, dos horas y media. ¿No? Y ellos iban y agarraban el balón y estaban continuamente tirando, encestando, 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 y no se aburrían. Y vos le veías la cara de concentración que era increíble, ¿no? Solo no tenías que decirle nada. Fueron las cosas que me sorprendieron Brasil. Es decir, vivir dentro del básquet significa vivir una vida sana. Sin duda, sin duda. Y prepararse, ¿no? Para la vida. No solo para el básquet, sino prepararse, ¿no? Son las dos cosas que... Que yo siempre digo, ¿no? Ser ordenado en tu vida y prepararse, ¿no? Porque el básquet no es... Yo siempre digo, es pan de hoy y hambre de mañana, ¿no? Porque no dura toda la vida. No dura. Seguro. Ahora, para ponerlos en términos nuestros, que es su formación en el Instituto Superior de Educación Física en Uruguay, ¿qué materias le quedaron grabadas en su mente? ¿Qué materias me quedó grabada? ¿Hay psicología y el deporte en esa forma? Psicología y el deporte. Hay psicología. Hay todas las materias. Hay computación, psicología, inglés, administración, técnica, táctica, pedagogía, biología. Es una formación integral. Sí, integral. Y ahora, por lo que tengo entendido, lo podés hacer también por internet, que es diferente porque tenés que pagar, para no concurrir a clase, pero los exámenes son muy duros y hay pruebas una vez por mes. Y la carrera dura cuatro años, ¿no? Para ser entrenador deportivo. La alargaron. Cuando yo la hice eran dos años. Yo la hice en más años porque yo en esa época trabajaba y estudiaba y encima iba al ICEF, ¿no? ¿Hay el título de entrenador deportivo? ¿En general o viene para alguna rama específica? No, no. Yo hice la parte de... Yo hice la parte... Como ya nosotros compartíamos mucho con los jugadores de fútbol, las clases. Yo hice también hasta para entrenador de fútbol. Me recibí todo, pero voy a elegir las ramas. Después yo tuve que dar el examen aparte de entrenador de fútbol y concurrir a parte de las clases de entrenador de fútbol. Pero siempre la rama mía era entrenador de básquet. Pero usted cuando mira el... La diploma que te da el Ministerio de Deporte, dice entrenador de básquet. Y... ¿Para vivir eso es suficiente o hay que poner algo más? Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empieza. Después está como vos tomes la... Yo justo traje acá a uno... Y pensaba anoche, ¿no? Sobre las preguntas que usted me podía hacer y yo de... Después decía, ¿de qué modo vamos a vivir nuestra profesión, no? ¿Cómo iba a elegir yo vivir...? A mí este tema me encanta, ¿no? ¿Cómo iba a vivir yo? Porque... No ser un ejemplo como entrenador, pero sí tomar ejemplos de otros entrenadores, ¿no? Entonces ahí parte mi vida en el básquet. ¿Cómo yo voy a vivir esta profesión? Si la voy a vivir a un 200% o solo voy a pasar por la vida del básquet y cuando se termine... O sea, ¿cómo me voy a formar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué entrenador es espejo para mí? ¿Qué necesito? Que siempre me costó mucho el inglés. He tratado de mejorarlo, pero me cuesta. No es mi facilidad en inglés. Pero año 98 estuve en el Mundial de Grecia y yo tenía hasta en el estadio, como dicen aquí en el coliseo, tenía que pedir para comer, tenía que hablar inglés. Entonces... Cuando te recibís empieza. Recién empieza. Seguro. Vamos a terminar esta parte de la entrevista para pasar a una tercera. Gracias.